¿Cómo se interpretan los resultados de una prueba de antígenos? Si compraste una prueba de antígenos porque sospechas tener COVID-19, es importante tomar una muestra anasofaringia y esto suele implicar girar unas 3 o 4 veces el hisopo y luego mezclarlo en una solución que trae el propio paquete de la prueba rápida. Esta solución lo que hace es liberar proteínas específicas del virus suponiendo que sí exista esta carga viral. La prueba rápida contiene un material que es sensible a estas proteínas y se colorea de manera semejante a cómo funcionan las pruebas de embarazo caseras. Una vez colocadas las gotas en el sensor de la prueba rápida y esperado el tiempo que nos indique el producto, deberíamos ver que se colorea la línea de control indicada típicamente con una C. Si esta línea no se colorea quiere decir que el resultado de la prueba es inválido, hay que comprar otra prueba y repetir. ¿Cómo se ve un resultado que indica con alta probabilidad que sí estoy infectado por SARS-CoV-2? Debe colorearse la línea de control y también la línea t que significa test. Esta línea puede colorearse aunque sea débilmente. ¿Cómo se ve un resultado que sugiere que no estoy infectado de SARS-CoV-2? Si este es el caso, verás que solo se colorea la línea de control, pero no se tiñe la línea t. Si te hiciste la prueba rápida porque tienes síntomas, aunque obtengas un resultado negativo, lo ideal es que sigas aislado y mantengas todas las precauciones hacia las demás personas porque hay que recordar que este tipo de prueba no es 100% precisa. En algunos países además se recomienda hacer una evaluación tipo PCR para confirmar que realmente el resultado es negativo. Las pruebas rápidas, dependiendo de la marca y de si la muestra se tomó adecuadamente, pueden dar falsos negativos. Esto es, que el resultado de la prueba diga que no estás infectado, aunque en realidad sí lo estés. Si no te es viable realizar una prueba tipo PCR, pero sospechas haber estado en contacto con alguien contagiado, la recomendación que se hace en España es repetir la prueba de antígeno entre 2 y 4 días más tarde. Si sigues sin confirmarse un diagnóstico positivo, puedes realizarte una prueba de detección de anticuerpos quizás una semana después. ¿Cómo se interpretan los resultados de una prueba de anticuerpos? Si compraste una prueba de anticuerpos porque sospechas haber estado contagiado, es importante saber que estas pruebas típicamente detectan dos tipos de anticuerpos. Inmunoglobulina M, que se escribe IgM, e Inmunoglobulina G, que se escribe IgG. Estos dos tipos de anticuerpos aparecen en momentos distintos en nuestro organismo. IgM es de respuesta rápida, es el primero que el cuerpo libera y se podría encontrar este tipo de anticuerpos aún a la mitad del periodo infeccioso o justo cuando acaba de terminar. Los IgG aumentan su presencia conforme van desapareciendo los IgM. IgG tarda en aparecer en el cuerpo, pero su presencia es más duradera. Este tipo de anticuerpos ayuda a protegernos a largo plazo de ciertas infecciones. Algunos test de anticuerpos actualmente comerciales pueden detectar ambos. Lo primero que hay que verificar al usar el producto es que se pigmente la línea de color, de lo contrario el resultado que obtengas va a ser inválido. Si la única barrita que se pigmenta en el producto es la de control, significa que tu test rápido no encontró un nivel detectable de antígenos de ninguno de los dos. Si tu producto pigmenta la línea de control y la línea IgM, significa que la infección tiene pocos días por lo que ya se generaron anticuerpos de respuesta rápida. Si el test pigmenta todas las líneas control, IgM e IgG, significa que la infección es reciente, has generado los dos tipos de anticuerpos y todavía están presentes. Finalmente, si tu producto solo pigmenta la línea de control e IgG, significa que se tuvo una infección de SARS-CoV-2 y todavía tienes anticuerpos de largo plazo. Esto pudo haber sido hace varias semanas inclusive, quizás hasta meses. En nuestro cuerpo no solo existen estos dos tipos de anticuerpos para defendernos de enfermedades virales. Esto significa que si compraste un test de anticuerpos pensando en evaluar si la vacuna te había servido y el test no detecta anticuerpos, es probable que el problema no sea la vacuna, sino el hecho de que el test que estás usando no es el adecuado, inclusive si fue un test de laboratorio. A partir de distintas vacunas se pueden esperar distintas respuestas inmunológicas. En los ensayos clínicos en los que se evalúa la protección que ofrece una vacuna u otra, no se usan este tipo de test, sino unos mucho más específicos y que al menos hasta donde yo sé, no son de uso comercial aquí en México. Suscríbete al canal y sigue el contenido de esta lista de reproducción, que todavía nos hace falta hablar sobre filtros sanitarios.